Muchos escritores han jugado con la idea del virus y el lenguaje. Uno de ellos es William Burroughs, que llama directamente el lenguaje como un virus. ¿Por qué? Porque nota que el lenguaje, trabajado poéticamente, es capaz de aproximarse a un cuerpo mayor, ingresar ese cuerpo mayor y transformarlo desde adentro. Ese cuerpo mayor puede ser una entidad política, puede ser una era histórica, o puede ser una autoridad, una persona singular o incluso a sí mismo.